Los minutos pasan de las 9 de la noche, estamos aguardando los números, la cifra actual de hoy de coronavirus, pero ya hubo varios casos que se conocieron a lo largo del día, a lo largo de la jornada. Exacto, por distintos operativos, pero ya con todo este tema y con los datos está nuestra compañera Sofía Fernández, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Sofí? ¿Cómo están Gisela, Julián y a todos en casa? Buenas noches. Efectivamente se realizaron diferentes operativos sanitarios, principalmente en el día de la fecha se llevó adelante en Ugarteche, en el barrio Noceti. Es allí donde se realizaron 102 test, en donde un caso dio positivo y que se trataba de una persona que tenía contacto estrecho con otro positivo que en la actualidad está internada esa persona, pero no hizo falta realizarle el hisopado porque ya tiene los anticuerpos. Lo que se realizó en esta jornada es intentar detectar si había circulación comunitaria. De acuerdo a este operativo que se llevó adelante, determinaron que al menos en esta zona no hay transmisión comunitaria. Esto es una buena noticia para los vecinos de Ugarteche. Se realizan estos test serológicos, como se los conoce, debido a que ya habían algunos otros casos positivos, precisamente tres, y el objetivo de este programa integral de prevención del coronavirus es relevar y desinfectar la zona también para prevenir posibles casos de contagio. Lo que decían las autoridades que llevaron adelante este operativo es que en esa zona de Luján hay cuatro centros en donde se están realizando testeos de forma múltiple y que son en el Centro de Salud de Ugarteche, en el Centro de Salud de Potrerillos, en el 202 de Pedriel y también en el Centro de Salud de Referencia. Escuchamos a continuación lo que decían quienes llevaron adelante este procedimiento. Bien. La idea es hacer testeos rápidos y captar sintomáticos. Los sintomáticos que se captan se envían al Centro de Salud de Ugarteche y ahí se le realiza el hisopado correspondiente. La idea es hacer un barrio, como dije recién, y empezar a ir a buscar nosotros al paciente al domicilio y que no siempre tenga que consultar él al centro asistencial. Acá han habido casos en este barrio, entonces partiendo de los lugares específicos de donde han estado de los domicilios, hemos arrancado en este barrio y después seguiremos barriendo todo Ugarteche y otros lugares más de Mendoza. Lo estamos haciendo en toda la provincia, en toda la región metropolitana. Se están haciendo múltiples testeos, no solo en el Centro de Salud de Referencia, sino en Ugarteche, en el Centro de Salud de Potrerillos y en el Centro de Salud 202 de Pedriel. Son las cuatro zonas donde se realizan diariamente hisopados para detectar posibles casos positivos. Se siguen haciendo los operativos con los camioneros, también testeos de anticuerpos, hisopados, si así lo requiriese. Muy bien, Sofía. Y otra situación que nos llamaba mucho la atención en la jornada de hoy era lo que tenía que ver con este depósito de un supermercado. Es decir, no es un lugar de atención al público, sino un lugar donde almacenan. Exactamente. Se trata de una sucursal del átomo ubicada en la calle Álvarez Condarco, en donde dos empleados de esta área que vos mencionabas dieron positivo. Y debido a esto es que se tuvo que aislar a 40 empleados más que han estado en contacto con estas personas. Lo que dijeron desde este lugar es que al menos han llevado adelante los protocolos sanitarios necesarios. Y como se ha estado realizando en otros espacios también de supermercados, no se han cerrado las puertas porque se desinfecta al finalizar, ya sea la jornada o cuando se conocen estos casos y cada entidad tiene sus procedimientos sanitarios. También otro caso que se conoció es de un agente de tránsito del departamento de Godoy Cruz. El domingo esta persona presentó síntomas que eran compatibles con COVID-19 y en el día de ayer en el parte del Ministerio de Salud se dio a conocer que había dado positivo. Es por eso que también se aislaron a cinco empleados de esta área como modo de prevención en la sección de tránsito del departamento de Godoy Cruz. Muy bien, Sofía, muchísimas gracias. Buenas noches para vos. Gracias, Sofí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.